Les habla Jorge Armando Rocha porque voy a participar en la consulta del 1 de agosto porque quiero rendición de cuentas de los expresidentes para abajo. Ya no más estafas maestras, Odebrecht, casas blancas, ya no más ayotzinapas, aguas blancas, ya no más represión, ya no más masacres, ya no más guerras contra el narcotráfico que significaron un baño de sangre, ya no más hermanos incómodos que se llevaban el dinero a Suiza, ya no más corruptelas, es un régimen que debe quedar sepultado. Ese es el mensaje que vamos a dar. Por supuesto, algunos están muy nerviosos, dicen que la pregunta no es de los expresidentes. Pues claro que incluye a los expresidentes, habla del esclarecimiento de acciones pasadas, de los actores políticos pasados. O sea, de los expresidentes para abajo, que vayan poniendo sus barbas a remojar todos aquellos que cometieron actos de corrupción. Será un mensaje y que las instituciones de justicia transiten por el camino que deben de transitar la ley, el debido proceso. Pero nosotros a mandar ese mensaje.